La asociación folclórica contra danza de la MAI hace extensiva la invitación a toda la feligresía, devoto, amigos y simpatizantes de Santa Rosa de Lima y en especial de la familia Contra Danza a participar de las actividades que se desarrollarán en honor a la festividad patronal de Santa Rosa de Lima La MAI 2017 en el marco de los 400 años de su partida al cielo que se celebra en el distrito de la MAI desde el 29 de agosto a la 1 de septiembre de todos los años Agradecimiento a los mayordomos año 2017 30 de agosto, señorita Mayra Valdivia Rojas y familia 31 de agosto, profesor Guido Chávez Echari y familia A 1 de septiembre, señorita Isaura Cáceres Álvarez y familia Mayordomo de Orquesta Musical, señorita Marisela Vera Loaiza analizado por la Orquesta Junior Show de la familia Busca Además, no te pierdas la gran presentación y demostración coreográfica de Contra Danza Asociación Folclórica de la MAI El día 1 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde Según orden de presentación, no faltes Invita, familia, Contra Danza de la MAI Rumbo a sus bodas de oro